Arrancamos el partido Rafael Abraza que demanda Oscar La controla Fernando Torres Interceptó el pase ¡Hay peligro! Salió del terreno de juego Ferdinand ¡No! Ya no tienen la pelota ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Fo' Percy! ¡Ashley Cole! La recupera justo a tiempo Esa fue una intervención a tiempo ¡Pues sí! Es un fuera de lugar de Rooney ¡Imposible pasar! ¡Esto no va a ser peligroso! ¡La tiene sin problemas el arquero! ¡Terry! ¡Es 100! ¡Aspilicueta! ¡Ese pase ha sido patético! ¡Sigue es una buena oportunidad! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Oportunidad real ahora! ¡Lampard! ¡Pase equivocado! ¡Recibe el pase en el área! Fernando Torres No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión este pase Han perdido el balón Hazard La juega y filtra el balón ¡El juez de línea no levantó la bandera! ¡Ese error por poco les cuesta muy caro! ¡Rechazado en un área peligrosa por Lampard! Podrían llegar hasta la portería rival David Luiz Es el que intercepta Ashley Cole Hazard Oscar Lampard Fue fauleado Y consigue el tiro libre ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca la varilla Por esta violenta falta Carrick ¡Qué buena bola la han colocado! Van a tener que mejorar los pases Ashley Cole ¡Caray! Ya perdió del balón Será de manos Nani No hay duda señor García Eso es penal El árbitro ha marcado penal Sí señores Es penal No existen faltas buenas Pero si no lo derribaba Su equipo sufriría Los jugadores La mete y pone a su equipo en ventaja Qué calidad tuvo para definir Nunca lo dudó Es cierto El portero adivinó Pero el lanzamiento terminó en la portería ¡Qué buena傳commerce wearing a su equipo en ventaja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1 a 0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. Les han robado el esférico. La pelota ya es del rival. Hazard. Impresionante la jugada. Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. Hay decepción en su cara. Ahora, situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. El equipo lo necesita. El equipo lo necesita como esta, que sigue en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Y lo interceptaron! ¡Hazard! ¡Ese pase no fue el mejor! ¡Es 100! ¡Demba va! El balón fue interceptado por Johnny Evans Un pase malísimo cortado puntualmente por Ferdinand Lukaku Cuidado que esta es muy buena La intenta Carrick Nani Muy bien hecho y ahora el contraataque La controla de Mbavá Se metió en un gran problema con Ferdinand Ah no, bueno Y ahora Buscan hacer daño por la banda Tira el centro Puede ser gol El balón está dentro del arco Han encontrado el empate y ahora quieren ganar Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar Excelente como empalma la pelota como viene Probó suerte y ganó Nadie en la cancha ni en el estadio esperaba un disparo desde ahí Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Sabíamos que podían empatar en cualquier momento Y aquí no lo demostraba Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Uno a uno hasta el momento Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles Empieza la segunda mitad ¡Gadie! 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 ¡Gracias! 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 Quieren tirar un centro desde aquí. El referee indica tiro libre. Oportunidad de un tiro libre. Va a ser muy difícil hacerlo directo con ese ángulo tan cerrado. Tiro libre. ¡Qué mala pelota! La interceptaron Van Persie Atención que puede ser interesante Atención que viene una buena jugada ¿Qué chance tiene? No hay discusión alguna Eso es penal ¡Hay penal! Clarísimo penal y el árbitro lo indica Este jugador asumió la responsabilidad De tirar desde los 11 metros Hay que aguantar la presión ¡Gol! ¡Manchester United! No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima Es cierto, el portero adivinó Pero el lanzamiento terminó en la portería Están ganando por la mínima diferencia ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia ¡Está habilitado! Lo hizo fantástico para obtenerla Y ahora, ¿qué va a hacer con ella? Lukaku Un balón decisivo, pero no llegó Y salió el balón Bidich Darren Fletcher Ashley Cole Con la importantísima intervención Una jugada en vano Lo intentó, pero no pudo conectar con Y lo interceptaron Y suena el silbatazo por una falta Lo intentará desde ahí directo Aquí el equipo rival Tiene que impedir que les metan otro ¡Rudy! ¡Lo salva el poste! ¡Rudy! ¡Penota para! ¡Demba va! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Esto es una verdadera infamia! ¡Vaya forma de desperdiciar un tiro de esquina! ¡Hay muchas opciones! ¡Quién rematará! ¡Finalmente el guardameta tiene el balón! ¡Ashley Cole! ¡Es 100! ¡Y se le concede un tiro libre! Lukaku ¡Arremete hacia delante! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Y se la arrebata! Lampard Rechazado en un área peligrosa por Lukaku Azpilicueta El pase largo llega hasta el otro extremo ¡Gorríke! ¡Gorríke! ¡Fan Persi! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Qué jugada tan brava para el asistente! Parecía que estaba en línea con el defensor Al momento del toque se precipita Y se adelanta por muy poco ¡Santas equivocaciones! ¡Se lo han regalado a Azpilicueta! ¡Está solo! ¡La pelota le llega a Zdenbavá! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! La verdad vienen con todo Lo han hecho de nuevo Es posible que estamos viendo otro clásico No quiero ni adivinar lo que podría ocurrir ¿Tú qué opinas de este gol? Zdenbavá Supo por instinto En dónde iba a llegarle la pelota El entendimiento a nivel de equipo Es sencillamente excepcional ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo Había buenas posibilidades de que empata No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Entramos en el último cuarto de hora Esta es muy buena Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez Ha caído en muchos fueras de lugar Pero tiene la concentración necesaria Para utilizar una oportunidad y realizarla La controla Darren Fletcher La controla Vidic Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Esa pelota quedó huérfana para todos Muy bien hecho Y ahora el contraataque Tiene un largo trazo hacia adelante Ese pase ha sido patético Nani Carrick Puede convertir desde aquí Trató de levantar la pelota Pero no lo logró Una lástima ¡Qué pedazo de gol no se hubiera regalado! La pelota traspasó la línea A tan solo cinco minutos del final El marcador sigue igualado El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter un gol Atención que puede ser interesante Muy bien hecho Y ahora el contraataque Estamos en los últimos cinco minutos de juego Van Persie Cuidado que esta es muy buena La alternativa ahora pasa para ellos Pelota para Darren Fletcher Lukaku La controla Demba Azpilicueta Va solo ¡Qué gran carrera está Armando! La juegan por dentro ¡Lo tiene de cabeza! ¡Ahí está el gol amigos! Es la gran oportunidad que querían Para quedarse con el resultado Estos balones son muy difíciles De controlar para los porteros La pelota encuentra un hueco En la defensa Y antes de que uno se dé cuenta La pelota ya besó las redes Ya voltearon el marcador Podrán mantener esta meta ¡Ahí cazó al jugador! ¡Ese es un tiro libre! ¡No hombre! ¡Si se lo llevó puesto! ¡Le salió barata la amarilla! Una jugada como esta Una decisión como esta Sin lugar a dudas Va a modificar todo el partido Los jugadores tienen cara De ahora sí ¡Ya bailó! Rodean a su compañero Que está tirado ¡Ahí está el pitoso final! Al final la historia Fue cruel para ellos Les dieron la vuelta Del marcador Tendrán que mejorar Mucho en el futuro Sin duda alguna Hubo mucha pasión Algunos de los desafíos Fue un absurdo